En la evaluación de los pacientes con hipovolemia, nosotros tendremos que clasificarlos en los que son asoémicos, prerrenales, de dos tipos, oligúrico y poliórico. Asoémia prerrenal es un término que se dice para aquellos pacientes en que el daño que han hecho por hipoperfusión generalmente a nivel renal es daño reversible. O sea, no ha habido apoptosis y necrosis de importancia y la célula una vez reperfundida recupera su funcionamiento normal. El error que nosotros cometemos es que todo paciente que tiene sangrado, que pierde líquidos en el cuerpo, uno va a creer que siempre es fuera del riñón y que no hay ningún problema con que sospechemos que a veces la fuente de la hipovolemia arterial efectiva es el mismo riñón. Esto es muy claro. Imaginémonos un diabético acá y aquí imaginemos un paciente con diarrea. Listo. Ahí tenemos dos casos representativos. Este paciente, la pérdida es extrarenal y te va a llevar a vos, obviamente, a una hipovolemia arterial efectiva, va a una estimulación de los valorectores aórtico y carotidio, eso va a mandar la orden del núcleo del tracto solitario y va a dar una respuesta ya esperada como cualquier hipovolemia que habíamos visto en cardiovascular clásica por pérdida de sangre o líquidos de causa extrarenal, simpático, activado el sistema renina, angiotensina, aldosterona y posiblemente el ADH también si el grado de hipovolemia arterial efectiva es marcado. Pero lo que uno no es claro en ver es que este otro paciente también puede llegar con un sistema renina, angiotensina, aldosterona, simpático y ADH alto e igualmente pone la queja del mismo nivel. Él, por una pérdida renal, hace la hipovolemia, la hipovolemia se manifiesta en una bolemia arterial efectiva en sangre disminuida, eso va a una orden de los valorectores aórtico y carotidio del núcleo del tracto solitario y prácticamente yo no puedo distinguir del núcleo del tracto solitario si esto es por una diarrea o por una diabetes. El hecho es que la respuesta es igual en los dos, en cuanto que el sistema nervioso simpático está alto, el sistema renina está alto y está el ADH alta. En todo eso van a ser iguales e incluso en la respuesta glomerular va a ser lo mismo. Va a haber una vasoconstricción de la arteriola aferente, va a haber una constricción de la arteriola deferente, más marcada de la aferente, va a haber una disminución de la filtración glomerular, mi presión capilar glomerular disminuye, pero no disminuye tanto como disminuye el flujo plasmático renal, entonces no importa si soy oligólico o poliúrico, la respuesta va a ser completamente igual, filtración glomerular disminuida, flujo plasmático renal doblemente disminuido, fracción de filtración alta en los dos casos. Y vasoconstricción de la aferente, más que la deferente, hasta ahí es totalmente igual. ¿En dónde se van a hacer las distinciones en estos dos pacientes? Acá. En esta célula renal, yo para resolver buen sodio, requiero un gradiente, un gradiente que me lo da, que esto sea muy concentrado en sodio en la luz y aquí muy bajito la concentración de sodio en el interior. Para eso me ayuda la bomba sodio-potasio-ATPAS en la membrana vasolateral, el proximal, para bombear buen sodio afuera y que este adentro quede disminuido para que este gradiente sea muy marcado. Eso me ayuda a resolver el sodio. Pues yo tengo aquí un soluto como el azúcar de un diabético con glucosa que me diluye esta concentración por litro de sodio, este gradiente no va a estar igualmente conservado. Entonces una cosa es tener una filtración glomerular donde no haya un exceso de un soluto que estorbe, aquí hay un exceso de un soluto que estorbe, como ya vimos que pues la glucosa, cualquier cuerpo cetónico, la misma úrea, un bicarbonato alto por una alcalosis metabólica o un diurético que haya dado usted como manitol, etc. Entonces en esos casos la respuesta a nivel del tubo proximal no es lo mismo. No todavía hemos dicho que en el que tiene oliguria el mecanismo de resolución está adecuado, buenísimo, no hay problema. Entonces como el simpático está alto, la reina está alta, esto es un promotor de la resolución proximal de sodio y posteriormente de agua. Entonces ¿qué va a ser eso? Generalmente esos pacientes como no tienen dificultad en el sistema de transporte tubular van a sacar una concentración de sodio en la orina, menos de 10.000 equivalentes por litro, en algunos otros textos ponen 20, bueno, es una guía más o menos, la concentración de sodio bajita en la orina. Lo otro es que van a presentar un FENA, fracción excretoria de sodio, que es menor del 1%, ¿correcto? Además de eso, la hormonalidad urinaria, como nosotros vamos a ver, ellos pueden formar una orina plenamente concentrada, entonces orina es mucho más de 450 miliormoles por litro, porque para formar una buena orina concentrada nosotros vamos a ver después que tenemos que resolver sodio en las aguasas agentes para formar un intesticio femenular. Por ahora eso y una densidad urinaria, densidad en la orina urinaria por densitómetro mayor de 1.018. Eso es 1, 2, 3, 4 parámetros. El otro parámetro del oligúrico que nos queda faltando es que ellos, por la disminución de la filtración glomerular, pues obviamente van a elevar el BUN y van a elevar la creatinina. O sea que esto sube y esto sube. Así la relación esté normal, la relación normal es menos de 10 a 15 a 1, entonces si sube este y este sube en la misma proporción, entonces sigue siendo de 10 a 15 a 1. Pero el problema en el oligúrico es que además de filtrar menos y por eso aumentar el BUN y la creatina, él reabsorbe urea más, en cambio la creatina no se reabsorbe. Entonces esto no puede dar menos de 10 a 15 a 1 en un oligúrico sino que pasa a un valor más de 10 a 15, que generalmente los libros escriben como mayor de 20 a 1. Esos son los criterios que se describen como típicos de una asoina plenal oligúrica. El poliórico tiene todo esto alterado, generalmente tiene una descripción mayor de sodio en la orina por estorbo eso, entonces da más de 20 mil equivalentes por litro de sodio en la orina, el FENA mayor del 1%, algunos lo ponen del 2 para que haya una brecha entre ellos, esta orina en mucho menos de 250 a 300 miliormoles por litro, esta densidad es menos de 1012 y esto, como él no puede resolver bien, queda la urea y la creatina aumentada simplemente por aumento de la, por disminuidos de la filtración, esta relación queda menos de 10 a 15 a 1, que es una relación que para nosotros es normal. Nosotros nos quedaría entonces por ver la definición de que es un FENA, pero por ahora la fracción excretoria de sodio y con esto sí tenemos una guía general de cómo orientar una asoina plenal oligúrica y poliúrica, sabiendo que este que orina muy poquito puede estar tan chocado como este que orina mucho.